El tema de la dispensa del trabajo de los regidores va enfocado más que nada al tema de comisiones, pero los regidores seguimos trabajando en todo lo que viene siendo el municipio, con nuestra estructura y lo seguiremos haciendo. Yo creo que sí es un tema en el que no es tanto ponerse de acuerdo. Aquí la intención es seguir trabajando, seguir apoyando, únicamente que el tema de las comisiones, bueno, sí se extiende por el personal que elabora en las mismas, que sí tiene derecho a las dos personas. En estas fechas nos da lo mismo que se maneja como gestoría permanente. Son 3.500 pesos al mes para apoyo de gestoría de las diferentes solicitudes que nos llegan de la ciudadanía. Pues yo creo que nunca es suficiente. Yo creo que cuando vemos las solicitudes, cuando vemos la gente que lo requiere, pues quisiéramos poder tener un recurso más amplio para poder apoyar.